Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy en este nuevo video te vamos a enseñar cómo ocultar el reencuentro de me gustas en las publicaciones de Instagram o cómo ocultar los likes en nuestras publicaciones. Así que para ello vamos a entrar desde nuestra cuenta de Instagram. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, comentarnos y dejar tu like. Así que para ello vamos a ingresar a nuestra cuenta de Instagram. Una vez dentro de nuestra cuenta de Instagram vamos a seleccionar nuestro perfil de cuenta. Haces clic. Una vez acá, bueno, vamos a seleccionar cualquier publicación que tengamos en nuestra cuenta de Instagram para ocultar los likes. Así que para ello vamos a hacer clic acá en la publicación. Estando dentro de acá vamos a seleccionar los tres puntitos que se encuentran en la parte derecha de la pantalla. Haces clic. Estando acá vamos a seleccionar acá donde dice ocultar reencuentro de me gusta. Así que para ello vamos a darle clic donde dice ocultar esto. Y como ustedes verán, así estaríamos ocultando todos nuestros likes o el reencuentro de me gustas en las publicaciones de Instagram. Así de fácil lo puedes ocultar desde cualquier cuenta. Así que para ello vamos a seleccionar nuestra cuenta de Instagram. Estando acá vamos a seleccionar nuestro perfil de cuenta. Haces clic en tu perfil. Estando acá seleccionamos cualquier publicación que tengamos en nuestra cuenta de Instagram. Para ello vamos a seleccionar cualquiera para ocultar nuestros likes. Así que para ello vamos a seleccionar esta publicación que tenemos acá. Haces clic. Estando acá seleccionamos los tres puntitos. Estando acá, bueno, ya en este caso ya tenemos lo que serían acá ocultos los likes. Así que para ello vamos a desactivar esto. Y estarían nuevamente activándose los likes. Así de fácil puedes ocultar los likes en las publicaciones de Instagram. Para ello solamente ingresamos a los tres puntitos. Seleccionamos ocultar reencuentro de me gusta. Así de fácil puedes ocultarlo desde cualquier cuenta de Instagram. Espero amigos que este video les haya servido. No olviden suscribirse a mi canal, comentarnos y dejar su like.